Hay una pregunta que está circulando desde hace días, y creo que es una de las preguntas más repetidas que he visto en las redes sociales, y es exactamente qué diferencia hay entre lo que está haciendo esta administración y lo que han hecho administraciones anteriores. Y no es una pregunta fácil, es una pregunta muy compleja, porque, por ejemplo, hay incluso en algunas situaciones en las que no hay datos públicos, y averiguar exactamente qué está pasando, la prensa no tiene acceso a otros muchos lugares, averiguar exactamente lo que está pasando no es siempre fácil, y hacer este tipo de análisis comparativos entre diferentes administraciones, sobre todo una, en este caso la administración Trump, que acaba de empezar y que tiene una política que apenas aplicó hace seis semanas, no es fácil hacer balance y estas comparaciones. Pero quiero poner esta pregunta sobre la mesa, porque yo creo que sí hay algunas comparaciones o conclusiones que ya podemos ir sacando, y podemos intentar ir aclarando esta pregunta que tienen muchos ciudadanos, y es, entonces, ¿qué diferencia hay? Barack Obama y su administración hizo algo parecido a lo que se está haciendo ahora, profesor? Bueno, es una cuestión, es difícil comparar, porque la administración Obama no llevó estadística, entonces es muy difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que hay ciertas reglas dentro del procedimiento legal. Uno es que criminales no pueden estar con sus hijos porque van directamente a la cárcel, y los hijos no pueden estar en la cárcel. Hay otra regla que dice que los niños solamente pueden estar detenidos con sus padres por 20 días, y después hay que soltarlos, entonces quiere decir que la administración Trump más, perdón, Obama más bien los soltó, no los entregó a la justicia, sino que podían irse quizás con brazaleta o lo que sea, pero no estaban en la cárcel. Y también la administración Obama nunca utilizó esta política como una forma de chantaje al Congreso para que se construya el muro, porque al final eso es lo que quiere Trump, es utilizar a esos pobres niños para chantajear al Congreso para que le dé el muro, porque esa es su gran obra que él había prometido, hasta ahora no lo había hecho. Entonces es sumamente complicado, pero lo que sí sabemos es que en términos de cantidad, los niños separados de sus padres fueron mucho, 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 mucho menores de lo que ha pasado ahora, y por eso ese gran grito, porque antes eran solamente los que eran criminales o que se sospechaba que no eran sus padres, que entonces se separaba de los niños con los cuales estaban. Esta es una de las pocas cosas que sabemos seguro, Amanda, esa cifra que además tenemos de esta administración, del Departamento de Seguridad Nacional, sabemos que en un periodo de seis semanas, 2.342 niños han sido separados de sus padres, y esa es una cifra que no tiene antecedentes. Sí, o sea, es cierto que los predecesores directos de Trump, que son Obama, demócrata, y Bush, hijo republicano, aplicaron en los momentos de repunte de entradas irregulares, mano dura, en el sentido de que se consideraban efectivamente cargos penales, y se procedía como tal a los inmigrantes indocumentados. Pero, ¿dónde está la gran diferencia? En las excepciones. Bush no separaba de forma sistemática a los padres y a los hijos, hacía excepciones a esos casos, y Obama tampoco. Sí separaba cuando eran personas con antecedentes penales, y cuando se sospechaba que los adultos que acompañaban a esos niños no eran sus bienamados familiares, sino personas que podían estar maltratando, abusando de esos niños, con lazos sanguíneos o sin ellos. Y esa es la gran diferencia, no se separaba de forma sistemática a las familias, como sí se ha estado haciendo en estas seis semanas, y de forma menos sistemática desde hace ya meses. Esa es la gran diferencia. Pepe, además hay gente, empezando por el presidente Trump, pero muchos de sus seguidores que aseguran que los medios no pusieron tanto el grito en el cielo como ahora durante la aplicación de las políticas de la administración Trump. Algo que no es exactamente así, sobre todo si tenemos en cuenta los medios hispanos, por eso son tan importantes los medios hispanos aquí en Estados Unidos, que se ocuparon de las sucesivas crisis de entradas de niños desde Centroamérica en 2014 y en 2016. Tendremos que agregar esa declaración a la lista de falacias de la Casa Blanca. Los medios se molestaron, se molestaron mucho, y creo que en este tema el presidente Obama particularmente no puede arrojar la primera piedra, porque el pecado original de su administración y lo que tiene que ver con migración fue haber incumplido su promesa de campaña de promover una reforma migratoria en su primer año de gobierno. Absolutamente todo el capital político de sus primeros dos años, donde tenía el control de la Casa Blanca, de la Cámara de Representantes y del Senado, la destinó a la joya de la corona de su agenda legislativa, que fue Obamacare, que finalmente ahorita están tratando de hacer pedazos los republicanos. No le destinó absolutamente ningún capital político significativo a la migración, y cuando no pudo aprobarla, ya que no tenía control de la Cámara y del Senado, quiso hacer su propio chantaje, profesor. Su chantaje fue aparecer como extremadamente duro contra los inmigrantes para tener autoridad moral y buscar su propia reforma migratoria. No lo logró, lo único que logró fue ser bautizado como el deportador en jefe, casi tres millones de inmigrantes a lo largo de su mandato, y nunca hubo un empuje fuerte de los demócratas realmente por lograr esa reforma migratoria. Ahora, si ahí yo veo diferencias significativas de cómo aproximaron el tema de la migración. Por una parte, es bien importante ver el concepto. El concepto aquí de Trump es criminalizar la migración. Resolver la migración desde una perspectiva policiaca. Y eso no quiso hacer ni Barack Obama ni George W. Bush. Al contrario, Bush todos sabíamos que iría a hacer una reforma migratoria porque creía que los latinos eran el pilar del partido demócrata, y lo mismo lo opinaba el republicano, y lo mismo lo opinaba Obama para el caso del partido demócrata. Todos los procesos que hacía Obama, llegando a la gente a la frontera, eran procesos civiles. No se entraba por el track criminal, a menos, como decía Amanda, que hubiera razones por las cuales se pudieran juiciar criminalmente, es decir, antecedentes penales. Y cuando tú estás hablando del proceso civil es totalmente diferente, porque entonces la gente tiene la garantía de un proceso debido. Es decir, que su caso va a ser escuchado por un juez de migración, y después va a haber una adjudicación. Quizá va a determinarse que es una persona deportable, pero no se le va a criminalizar a priori. Aquí estamos viendo, eso es totalmente distinto, que ya el inmigrante por entrar está criminalizado, y no se hace una distinción muy clara entre el inmigrante que cruza entre los puertos de entrada, una cruce ilegal, y el que llega al puerto de entrada diciendo que quiere asilo político. Aquí la persona que llega automáticamente es criminal. Y diría yo que hay también una cosa de tono. El tono retórico donde el presidente habla de infestaciones de inmigrantes marca una diferencia retórica importante que también tiene que ver con la sustancia del tema.